En este vídeo veremos la sorprendente nueva opción que tiene el Barcelona para el lateral zurdo la próxima temporada del futuro de Gabi y de Ferran Yucla y del frustrado fichaje de un portero este pasado mercado de fichajes. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Y sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a hablar de la nueva opción que tiene el Barcelona para el lateral zurdo. Hablamos del jugador español del Chelsea, Marcos Alonso. Según informó Fabricio Romano con información de Post United, el FC Barcelona está trabajando en la incorporación de Marcos Alonso como nuevo lateral izquierdo para la próxima temporada. Una noticia que sorprende debido a que parecía que la apuesta blaugrana venía por otro lado. El lateral izquierdo español es una de las cuatro opciones que maneja la Junta Directiva del FC Barcelona para el próximo mercado de fichajes de verano. La intención es reforzar la banda izquierda para que Xavi Hernández tenga más opciones en la rotación para la campaña que viene y que Jordi Alba pueda rotar con más continuidad. Marcos Alonso termina el contrato con el Chelsea en junio de 2023 y no hay información sobre su renovación, teniendo en cuenta que Thomas Tuchel confía más en Ben Chilwell para la posición de carrilero izquierdo y titular y está buscando una opción más joven para la rotación. El español estaría buscando salir del Stamford Bridge en verano para tener más continuidad y pensar en formar parte de la delegación de España para la Copa del Mundo de Qatar 2022. El FC Barcelona también tiene en la mira a Alex Moreno del Real Betis, Javi Galán del Celta Vigo, José Luis Gallá del Valencia, Alex Grimaldo del Benfica y Alex Telles del Manchester United. El conjunto blaugrana no tiene mucho dinero para invertir en dicha posición debido a que también quieren cerrar la incorporación de un delantero centro, por lo que están buscando oportunidades de mercado. ¿Quién será el próximo lateral izquierdo del club? Por tanto, esta es la opción del Barcelona para el lateral izquierdo. Vamos a hablar ahora del frustrado fichaje de Dimitrievski para el Barcelona. Story Dimitrievski ha sido una de las grandes revelaciones en el arco en Liga 2021-2022. El portero del Rayo Vallecano ha completado destacadas actuaciones defendiendo el arco madrileño, principalmente en los dos partidos ante el FC Barcelona, donde el conjunto blanquirrojo terminó venciendo a los blaugranas por idéntico marcador 1-0 en Vallecas Camp Nou. En una entrevista con Mozart Sport, el jugador de 28 años explicó por qué no llegó a Cataluña en enero. En enero me puse de acuerdo con el Barça, todo estaba listo, solo faltaba firmar el contrato, pero todo se frenó por culpa de Neto. No quería marcharse, explicó el portero del Rayo, quien en 27 partidos de Liga ha encajado 29 goles con 8 vallas invictas. Dimitrievski ha sido clave para la gran primera vuelta del Rayo, gracias a la cual ya tiene prácticamente asegurada la primera permanencia. Además, el Macedonio fue figura con su selección en las eliminatores europeas para el Mundial de Qatar 2022. Los dirigidos por Blagova-Milevski eliminaron a Italia en la semifinal del repechaje 0-1 en Palermo, pero terminaron quedándose fuera del torneo tras caer ante el Portugal en el partido decisivo 2-0 en Porto. Neto, por su parte, sabe que no cuenta para Xavi Hernández, pero tiene contrato hasta junio de 2023. En ese sentido, el brasileño ha puesto trabas para su salida, ya que sus planes apuntan a quedarse en Europa y, de momento, no hay oferta por él. Si se concretaba la llegada de Dimitrievski, el club probablemente le habría ofrecido una compensación económica y su carta de libertad. Pero, el de Araxá se negó a aceptar los términos y optó por quedarse. En verano, la directiva deberá resolver la situación y buscar otro suplente para Marc-André Ter Stegen. Con el Macedonio, el Barça esperaba contar con un portero capaz de meterle presión al alemán para disputarle la titularidad. No obstante, Stolle deberá permanecer en el rayo. Tiene contrato hasta junio de 2024, donde hoy es insustituible para el técnico Antone Iraola. Por suerte, para los blauranas. Ter Stegen ha recuperado su nivel y apunta a seguir siendo una garantía en el arco culé. Pero, eso no quiere decir que el club no deba buscarle un suplente en verano. Vamos a hablar ahora con detalle del futuro de Gabi. A vueltas con las tareas que deberá resolver cuanto antes el FC Barcelona. En este caso, en lo que se refiere a una renovación que lleva tiempo dando pie a diferentes noticias en el seno campeón de la Copa del Rey 2020-2021. Se trata de un Gabi que cuenta con el máximo respaldo de su Mr. Xavi Hernández. Bajo contrato en la ciudad condal hasta el 30 de 1 de 2023. Está siendo una de las principales revelaciones en lo que va de curso. De hecho, se ha ganado su puesto en la selección de España de un Luis Enrique que deberá esbozar su lista para el Mundial de Qatar 2022. Y la última hora sobre Gabi la trae el periodista Mateo Moreto. Según la citada fuente, es fundamental la voluntad del jugador que quiere quedarse donde está al 200%. Todo ello dicho sea de paso, pese a la tentación de la Premier League por medio del creciente interés del Chelsea. Sin salir del entorchado inglés, cabe destacar la vía de Liverpool por petición de Jurgen Klopp. Dejando a un lado a estos dos colosos de la Premier, este diamante en bruto también se ha colocado en la lista de la compra del Bayern Múnich. Un gigante bávaro que por desgracia para el Barça, se ha convertido en una de sus bestias negras en el viejo continente. No obstante, parece que Gabi tan solo tiene ojos para el FC Barcelona. En la renovación de Gabi es fundamental la voluntad del jugador que quiere quedarse donde está al 200%. Pese a importantes ofertas de la Premier League, Chelsea y del Bayern Múnich. Y del futuro de Gabi pasamos para finalizar a hablar del futuro de otro canterano de Ferran Jutla. El FC Barcelona B ha logrado recuperarse en la primera RFEF, subiendo al quinto lugar de la clasificación en zona de playoff de ascenso, a pesar de haber rozado los puestos del descenso a comienzos de 2022. La mejoría del conjunto dirigido por Sergi Barjuan ha tenido una figura estelar en el segundo tramo de la temporada. Ferran Jutla, el de San Julián de Vilar Torta, suma 18 goles y 5 asistencias en 29 partidos de la tercera división española. 12 de ellos en los últimos 12 partidos. La explosión del 23 del Barça B comenzó el 25 de enero con un doblete ante el Unión Deportiva Costa Brava. Desde entonces, solo el Real Madrid Castilla, el Gynaptic de Tarragona y el UE Cornelá se han librado de los goles del delantero culé, quien también anotó por duplicado ante Atlético de Baleares y en la goleada ante el San Luqueño. Además, Jutla convirtió uno de los tantos de la victoria del sábado ante el San Fernández. Con el triunfo, el filial llegó a 51 puntos, los mismos que el Atlético de Baleares y uno más que Alcoyano, sexto con el partido menos. El Castilla, por su parte, es séptimo con 49 unidades, dos menos que los culés. El rendimiento de Ferran deja claro que el delantero tiene méritos suficientes para ganarse su primer contrato profesional con el Barça, donde tiene contrato hasta junio de este año. El jugador de 23 años también ha tenido participación con el primer equipo en la 2021-22, debutando el 12 de diciembre ante el Osasuna. Además de sus 18 tantos con el filial, Jutla también mojó en un par de oportunidades con los de Xavi Hernández. Su primer gol en la Liga llegó el 18 de diciembre en el triunfo ante el Elche en Camp Nou. El 5 de enero volvería a convertirse en la victoria ante el Linares por los 16 avos de final de la Copa del Rey. En total, el joven delantero vio acción con el primer equipo en ocho partidos en la 2021-22, seis de ellos por Liga y dos por Copa, dejando muestras de su calidad y carácter con un par de goles. Si bien el Barça tiene sobrepoblación de jugadores en ataque, es muy probable que delanteros como Martin Breguet, Memphis Depay y Adama Traoré no sigan en el equipo para la próxima temporada. A falta de un 9-9 el equipo buscará en el mercado un centro delantero, pero la opción de Ferran no debe descartarse. La solución goleadora para Xavi puede estar en casa. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!